Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Hoy te voy a enseñar a hacer unos chips, unos crackers súper nutritivos y súper exquisitos. Le vas a dar el gusto que tú quieras. Ahora te voy a dar un gusto que salen realmente bárbaros, pero tú le puedes cambiar el gusto. Te voy a enseñar la base, presta atención y anota los ingredientes. Acá tengo ya molido dos tazas de linaza, dos tazas de linaza. En mi licuadora puedo hacerlo, lo puedes hacer en una maquinita de café donde te salga mejor. Así que empieza a anotar la receta. Esta es la base. Dos tazas de linaza molida. Te voy mostrando para que entiendas bien. Ya está hecho esto una harina. Dos tazas de linaza. A esto le voy a agregar una taza de linaza sin moler. Sin moler. Mira acá, Leslie. Así que ahora ya tengo tres tazas de linaza. Eso ya sería más o menos la base, para que entiendas. Dos tazas de linaza molida, una taza de linaza no molida, para que se vea la semillita entera. A esto le voy a agregar una taza y media de semillas de girasol, que es bueno que la actives. Activada. Activada. Las tienes que activar. ¿Cómo la activas? La dejas en remojo unas ocho horas. De cuatro. Cuatro horas. Por lo menos cuatro horas en remojo. Suficiente. Y si no, la dejas toda la noche. Claro. Pero cuatro horas es suficiente para que la dejes en remojo. No, así las almendras que tienen... Las almendras necesitan sí o sí. Necesitan ocho a doce horas. Ocho a doce horas. Muy bien. Venimos. Y lo ponemos en la mezcla. Esto es la base. La base de estos chips que te estoy enseñando. Hay muchos chips. Te vamos a enseñar muchas clases de chips. Pero este es un chip muy, muy saludable y muy, muy rico. Muy bien. Ahora le vamos a agregar... Tajini. ¿Cómo se llama el Tajini? Sésamo. Sésamo. Un cap de sésamo. Un cap de sésamo completito. Viene a la mezcla. Ok. Era, perdón, medio cap de sésamo. Medio cap de sésamo. Me quedé pensando porque no lo vi tan grande. Era medio cap de sésamo. Media taza de sésamo. Muy bien. Le agregamos media taza de sésamo. Y le agregamos... Esto también es la base. Acá molí un poquito de perejil. Un poquito. Mira. Tengo más o menos unas dos cucharas ahí. Porque está bien llena. Unas cuatro cucharas. Más o menos dos cucharas de perejil. O yo le puse en vez de perejil le puse cilantro. Le puedes usar perejil. Si no consigues. Lo mismo. Perejil o cilantro. Lo puedes hacer dos cucharas de perejil y dos cucharas o tres de un morrón o pimiento rojo. Bien picadito. Yo lo piqué en la procesadora. Eso sería la base. Ahora le voy a echar agua para sacar todo lo que queda de paso. Entonces yo piqué medio pimiento rojo. Medio pimiento rojo con un ramito de cilantro. Más o menos para que te quede esto. Esto para que le dé el gusto. Esto va a llevar tres tazas exactas de agua. Voy a usar un poquito de agua acá para sacar justamente todo lo que me queda en la procesadora. Ahora se lo voy a poner. Pero antes de poner el agua le voy a poner lo que es el sabor. Una cucharadita de té de sal. Ahí va. Una cucharadita de té de sal. Una cucharadita, no una cucharada. Un poquito de chile. Este es el chile chipotle. Tú puedes ponerle esto o no ponerle como quieras. Esto es semilla de cebolla. Justamente. Son negritas así y se van a ver muy bonitas. Si consigues, si no, no importa. Por eso les digo que estos son los condimentos. Los ingredientes fundamentales. Los condimentos tú los manejas. Y le voy a poner también una cucharadita de condimento italiano. Que viene, ya sabes, ya te lo he explicado muchas veces. Orégano y otros condimentos más. Condimento italiano. Muy bien. Ahora sí ya tengo todos los condimentos y el gusto. Tú le pones lo que quieras. La base es la misma y tú le pones lo que quieras en este tipo de crackers o chips que voy a hacer. Y ahora sí le voy a poner las tres tazas de agua. Casi que sale limpio esto. Muy bien. Ahí está. Tres tazas de agua. Ahora a revolver esto. Notarás que queda bastante líquido. Entonces esto va a ir al deshidratador unas cuatro horas. Después lo voy a poder despegar de la fuente y seguir deshidratando seis, siete, ocho horas. Lo suficiente hasta que quede absolutamente seco como una cracker crocante. Cuando esto quede seco en el deshidratador, lo puedes guardar aún por mucho tiempo. Semanas, meses, lo puedes guardar en un container cerrado. Y esto es algo que siempre tienes que tener por si te da un antojo. Necesitas comer algo, te haces una salsita o lo acompañas con la comida. Es realmente fundamental que aprendas a hacer crackers. Porque pan nosotros no comemos, no deberíamos comer ninguna clase de pan. Y esto es justamente un alimento espectacular, lleno de todos los nutrientes de omega-3 y omega-6 que necesitamos. Y lleno de enzimas vivas. Ya viste todo como lleva la receta, la base y tú le das el gusto como tú quieras. Esto realmente va a salir exquisito. Muy bien. Te voy a mostrar cómo lo voy a poner en la bandeja del deshidratador. Nosotros no compramos las originales que vienen de Excalibur. Compramos estas que son baratas, las compramos realmente muy baratas. Son de plástico, son para picar. Puedes usar esta o esas más finitas todavía. Cualquier cosa que consigas justamente para picar de plástico sirve. Así que con estas las vamos a poner acá. Ahora como te voy a mostrar. Lo voy a tratar de hacer más o menos fino. Ahora voy a buscar un cuchillo para... Ups. Ahí está. Un cuchillo para poder distribuirlo. A ver si se puede distribuir con esto. Voy a mojar un patito de agua. Hay que ingeniársela. A ver cómo va con esto. Con esto me parece que va bastante bien. Se van a ver todos los granos. Como ves, las semillas de girasol quedaron enteras. Lo único que está molido es las dos caps de linaza y el perejil o cilantro y el morrón rojo, el pimiento rojo. El resto va entero. Esto queda un cracker espectacular con el sabor que tú quieras darle, eso es fundamental que te lo repita. La base es la misma. Dos tazas de linaza molida, una taza entera, media taza de sésamo y tres tazas de agua. El pimiento y el perejil o cilantro. Por supuesto, te vamos a mostrar cómo nos va a quedar esto saliendo del deshidratador. Cuando se te antoja, necesitas comer, lo llevas al trabajo. Esto no es el cracker común que toda la gente come. Una galletita lleno de aceites hidrogenados y todas porquerías cancerígenas. Esto justamente es un cracker anti cáncer. Y aún es más rico que cualquier cracker con aceite hidrogenado que te puedan ofrecer. Haz esto, convídalo a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y te van a decir, danos la receta, ¿de dónde compraste ese cracker? Me van a salir varias bandejas, veo. Mantén siempre el mismo grosor. Lo podrías marcar ahora si quisieras. Podrías hacer algunas marcas. Ahora te voy a mostrar cómo. ¿Qué te parece Leslie? ¿Cómo lo puse? Muy, muy bien se ve eso. Cómo lucen los colores y todo. Muy bien. Se ve espectacular porque tiene la semilla entera. Sí. Muy bien. Muy bien. Lo puedes dejar así, desirratarlo así. O lo puedes marcar ahora, así. Por ejemplo, unas marcas. Y después volverlo a cortar, ¿no? Como tú quieras. Nosotros por lo general no lo marcamos Pero te estoy mostrando ahora Cómo se podría marcar También lo podrías marcar en Isaris Chips Triangulares Como tú quieras, como tú quieras Total, después lo vamos a partir de todas formas Así que, pero quizás estas marcas ayudan un poquito más Así que está listo para ir al deshidratador Ya te mostré cómo se da vuelta esto Así que a las 3 horas, 4 Cuando esté ya sequito la parte de arriba Voy a poner la bandeja así La doy vuelta en el aire Y la despego del otro lado Y ya lo puedo secar directamente sobre esta bandeja Que le entra el aire por arriba y por abajo Y termina el proceso en unas 6 horas más 7, 8, lo que lleve Hasta que esté completamente seco y crocante Te lo vamos a mostrar en video Para que veas y sientas el ruidito de esto crocante Y lo mejor de todo es que lo puedes guardar Lo mejor de todo es que lo puedes guardar Y te queda una comida que lo puedes tener permanentemente Deberías tener una caja llena de estos crackers permanentemente Te da un antojo, un hambre, algo Haces una ensalada y lo acompañas con estos crackers Es realmente espectacular Muy bien Enseguida te mostramos O cuando saquemos del deshidratador Te mostramos cómo queda Hola Acabo de sacar los chips del deshidratador Y te voy a mostrar Recuerda que este fue el que había cortado Había precortado Y más o menos lo puedo hacer en cuadradito Como lo había precortado Te acuerda que lo marcamos Esto quedó espectacular A ver si puedes hacer una toma, Leslie A ver Quedó las semillas de girasol Las semillas de ajonjolí Las semillas de cebolla Los pedacitos de pimiento Los pedacitos de cilantro Y el sabor que tiene esto Quedó espectacular realmente Te voy a mostrar otras bandejas Esta también era la que estaba partida Mira Estaba acá Esta también la marqué Apenas se ven unas marquitas ahí Entonces la puedo cortar Si uno la marca Uno la marca y así de fácil se puede cortar Claro Y otras no marqué Te voy a mostrar Me encantó esta receta Está espectacular Y te vamos a seguir dando otras y otras recetas Para que nunca te aburras Para que no te aburras Que las hagas como te gusten Cada una tiene su sabor diferente Una de la otra Y realmente todas son muy ricas Correcto Todas son ricas Y las guardas Si esto te dura Te puede durar semanas Si está totalmente deshidratada Te dura semanas Mira Esta no marqué Así que la voy a Miren Se va a cortar de cualquier forma Escuchen Esto está realmente exquisito Cuando no la marcas Tú la cortas Como tú quieras Como tú quieras La vas cortando Exacto Como tú quieras La verdad que marcadas quedaron bien bonitas Muy bien Después hacer chips con salsa Después de hacer una salsa pico de gallo Te haces Acompañan tu ensalada Tus sopas Miren la cantidad Que me salió De esa receta Está viendo toda la cantidad Ahora voy a invitar A mis dos leones Que tengo Para que vengan a probarla Y es algo que Cuando te ataque un hambre Violento Y que te den antojo De comer lo que comías antes Te haces una salsa O te hacen un quesito Como dice Leslie Y te comes esto Te haces un sanguchito Le pones tomate Le pones cualquier cosa Y te sacia Y te sacia cualquier antojo Que tengas De comer pan De comer Lo puedes usar como comer pan También A ver chicos Vengan Vengan acá Los dos Toma Angelina Més este grandote Proba este Mírenlo allá Díganme si les gusta esto A ver Sí Está exquisito Riquísimo Me fascinó ¿Te fascinó? ¿Eh, Brian? Me gustó mucho, papi Una de las mejores Mis preferidas Mira el sabor que tiene Mira el olor que tiene Leslie Esquisito Lo estuve saboreando Con el olfato Está muy rica realmente Así que Háganlas Espero que las disfruten Les seguiremos mostrando Muchas más Porque tenemos Muchas más para mostrar Así que Acá están Las recetas Estas de linaza Con todas estas semillas Tan nutritivas Nos vemos Bueno, nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!